Dilo, dilo, dilo ¿Qué pasa? Déjate de bodería ¿Qué vas acá tú? Ven acá, ven acá Mira Bato, mira Bato Tú tienes coche, tienes hammer, tienes todo Yo tengo moto, yo tengo moto Tú no tienes una mierda, cabrón ¿Qué pasa? Mira Bato, las palmas, usted tiene que que dejar menos de dejar de decir bodería Dejate de bodería, no digas bodería ¿No? No digas bodería, ¿ah? No digas bodería ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir a ti, porque tú dices mucha bodería y mucha tontería Aquí en España no tenemos plomo ni nada Aquí tenemos grifas y muchas cosas ¿Eh? Y tú eres maricón ¿Y qué haces con el tatuaje ese aquí? ¿De qué? ¿De culebra? ¿Qué culebra? ¿Qué es eso de tatuaje aquí? ¿Qué es ese tatuaje? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? A pegar, gordo ¿Tú estás loco? ¿Qué culebría ni culebrilla? Aquí no hay culebrías que valgan otra vez ¿Tonterías, no? ¿Eh? ¡Joder, puta! Ahí está la barrieta ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta!